Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Acá el profe Otto y hoy vamos a hacer una reflexión, si tú me lo permites, sobre ser responsables. Otto, ¿me vas a venir a hablar de responsabilidad siendo yo un adulto? Sí. Te explico por qué. Vivimos, queramos o no, en un sistema socioeconómico por nosotros. Un sistema que se ha valido de la función que tenemos los padres para convertirse en un sistema paternalista y un sistema el cual te va a decir cómo comer, cómo vestirte, cómo tratar tu salud, con qué sistema económico te tienes que regir, quién manda, política. En base a eso, pues dominan y gestionan de la peor manera posible la sociedad. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Yo creo que es un gran valor. El tema que tengo ahí, una nota que he apuntado. Ser responsable, ¿vale? Y eso lo veo yo como profesor en la formación, ¿vale? Lo veo como, es que me he liado, es que no sé cómo, es que no sé qué hacer. Se ponen quizás a hacer cosas mientras el profesor explica. Sé que eso es un poco resistible, hay que hacerlo. Mientras el profesor explica, hay que escuchar, visualizar, cinco sentidos. Atención, para después practicar, ¿vale? Y después, no, es que no me hallo, es que tal, es que no, los deberes. Pocos hacen los deberes. Hay que decir que la gente que hace los deberes y tal, le ven muy bien. Deberes prácticos, ¿no? Deberes responsables. Hacerte responsable primero, si te estás formando, pues de tu formación, hacer tus deberes. De tu salud, cuidarte, leer las etiquetas de los alimentos, para ir logrando una independencia financiera. ¿Por qué? Porque hay cosas como las pensiones, que no las van a pagar en algún momento. Eso es insostenible. Eso es lo que se llama un esquema Ponzi, es un esquema piramidal. Si cualquier ser humano de este mundo intentamos hacer eso, bueno, este mundo no me atrevo. Pero de la parte occidental de este plano, vamos a prisión directamente. Bueno, ese es el esquema de pensión. Estoy hablando de nuestros padres. Nuestros padres nos crían para hacernos independientes. Pero eso no es lo que quiere el sistema. Por eso te invito a analizar si tú estás siendo responsable. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias.